como están amigos últimamente he estado viendo muchos vídeos en donde se roban las computadoras de los suzuki este en este vídeo les voy a enseñar un truco para que no les puedan abrir la cajuela y no les puedan robar la computadora porque tú puedes comprar que la protección metálica y que la protección es como quiera se lo roban amigos aquí lo importante es que no abran la cajuela por ningún motivo se puede abrir la cajuela si te dañan el carro que quieran forzar la cajuela y se dañe el seguro cubre ese ese daño verdad pero si te roban la computadora si te roban la pila si te roban los inyectores y te roban todo lo que se puedan robar eso no lo cubre el seguro entonces tienes que evitar a toda costa que te abran la cajuela bueno van a ver que en este vídeo es muy sencillo lo que vamos a hacer y muy económico amigos ya no gasten dinero en tonterías de que protección metálica y que protección de acero no sé qué nombre no gasten dinero aquí se van a dar cuenta de que es muy económico y muy efectivo bueno vamos a empezar con el vídeo y ahorita seguimos conecta comentando miren aquí les voy a explicar qué es lo que hacen los ladrones meten la mano por aquí y aquí la tolva es de plástico y es muy sencillo introducir la mano y el chicote o el agarrado yo le digo chicote no sé cómo se llama pasa por aquí por arriba del plástico entonces qué es lo que hacen meten la mano jalan el chicote se abre la cajuela y en cuestión de segundos te roban la computadora la pila todo lo que se puedan robar bueno y vamos a ver del lado de adentro qué es lo que tienen que hacer miren como pueden ver es el chicote yo ya lo pasé por acá por este lado verdad aquí ya hay lámina aquí ya no pueden meter la mano lo pasé por este lado como le hice muy sencillo nada más quité este tornillo y quité estos dos clips verdad y lo pasé por arriba de la lámina y lo saqué para acá porque el chicote está por acá como les digo por el plástico por aquí pasa el chicote bueno ya lo pasaste por el lado de adentro ahora qué es lo que sigue de este agujero que está aquí a este agujero que está aquí vas a poner una cadena verdad y luego la cadena el chicote vas a amarrar lo vas a amarrar en la cadena con perros o no sé cómo se le llaman esas abrazaderas para que no lo puedan jalar la idea es que no puedan jalar el chicote porque si lo pueden jalar van a abrir la cajuela ahí no abren la cajuela por nada porque no quiebran el vidrio porque suena la alarma porque no abren la puerta porque suena la alarma porque no le jalan a la palanquita de allá adentro porque suena la alarma entonces con eso vas a evitar que te abran la cajuela bueno amigos miren aquí está ya fue lo que hice compré estos ganchos en una ferretería me costaron 16 pesos si se fijan puse uno aquí y otro acá y lo puse una cadena y lo con abrazaderas agarré el chicote y se fijan y ya con esto va a ser imposible que lo jalen para abrir la cajuela y lo forré con este forro lo compré en en esteren se llama termofit para que la cadena no haga ruido con esto amigos créanme que ya no les abren la cajuela bueno amigos espero que les sirva este tip y nos vemos en un próximo vídeo